Maxi que ya está buscando el balón de Maxi, el centro que lo saca, un defensor jurado, qué buena finta con el cuerpo, golazo, no ha entrado, ahora sí, ahora sí. Cotando los dos postes, no lo tenemos, hemos enganchado el balón, ahí el cambio de ritmo, derechazo magnífico, qué jugada tan extraña para acabar lo de jurado, siendo nada menos que una asistencia rocambolesca para ese tanto de Sinama con gol. Bueno, Sinama que primero está un tanto serio, luego ya cuando recibe el...